Baby, si algún día me caigo Recuerda que yo estuve pa' ti Y aunque ya no seamos na' De ti nunca me arrepentí De ti nunca me arrepentí Las noches son largas Le pido a Dios que te cuide cuando tú salgas Yo sé que tú andabas con él a mis espaldas Acuérdale que tú siempre vas a ser mía Que llegó los otros días y que algún día te haré falta Del amor y la maldad nadie se salva Mi ma y me dijo que lo bueno siempre tarda Por eso sigo aquí esperando por ti Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Y aunque ya no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Yo te extraño todavía Te temblaban las piernas cada vez que te comía Yo te ponía bellaca con él te aborrecía Te llena la cuenta pero te sientes vacía Y yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco de él te y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome En tu mente yo sigo quedándome En tu mente yo sigo quedándome Yo sé que algún día vas a estar buscándome Yo loco de él te y él está peleándote Si te pregunta tú sigue negándome En tu mente yo sigo quedándome Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby, dime dónde tú estás Que quiero verte pa' darle ripi Pero te llamo y no me contestas Qué mala suerte no tenerte aquí Baby, dime dónde tú estás Baby, dime dónde tú estás Baby, dime dónde tú estás ¡Hola, What Are You! ¿Amén?